Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de dos monedas conmemorativas por la Reforma Constitucional de 1994. En el año 1994 se reformó la Constitución Argentina por última vez, con el principal interés en reformar los artículos correspondientes para poder hacer que haya reelección en el cargo de presidente. Hasta el año 1994 los periodos presidenciales, los mandatos presidenciales duraban seis años y con la reforma de 1994 el periodo presidencial dura cuatro años con la posibilidad de una reelección. En el año 1995 entró en vigencia esta reforma y los periodos presidenciales, como les comenté, se redujeron de seis a cuatro años con la posibilidad de una reelección. Esta Junta de Reforma Constitucional se reunió en Santa Fe y para ese año se acuñaron una serie de monedas con valores faciales de 2 y 5 pesos en tres metales diferentes. Las de circulación corriente son las de níquel puro. La de menor denominación es la de 2 pesos, que tiene un contenido de níquel puro como la de 5, tiene un peso de 10,5 gramos y un diámetro de 30 milímetros. Ahí podemos ver que dice República Argentina, Paraná, Entre Ríos, la ciudad de Paraná está en Entre Ríos y Santa Fe, que es la capital de la provincia justamente llamada al mismo nombre Santa Fe, República Argentina, Constitución Nacional. La de 5 pesos también es de níquel puro, con un peso de 21,5 gramos y un diámetro de 35 milímetros. Ahí podemos ver el mismo diseño en la parte trasera, en el reverso. Son monedas las dos con canto estriado. Fueron acuñados tanto de la de níquel un millón como la de 2 pesos, un millón también de unidades, en la Casa Real de la moneda de Reino Unido, en Yantri Sant, en Reino Unido, en el año 1994. Y también de estas monedas fueron acuñados en metales de plata 900 y de oro 900. Esas monedas se venden tanto las de plata como las de oro. Las de oro se venden por separado y se venden también en set. En set que contienen las monedas de níquel y de plata y de oro. Y hay set que venden las monedas de plata y de oro. El set más completo es el que vende las 6 monedas, las 2 de níquel, las 2 de plata y las 2 de oro. Así que, si les gustó este video informativo y a la vez que les puedo mostrar estas monedas argentinas tan hermosas y con un gran valor numismático, dado que son las únicas monedas argentinas de níquel puro, me gustaría que le den un like al video, que me dejen sus comentarios, que lo compartan y lo más importante, que se suscriban a mi canal así les puedo seguir mostrando más monedas, billetes, promociones bancarias, información de bancos y demás. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!